Estos eran carnavales, no como ahora, siempre lo mismo que la serpentina, que la marcha camión, que la luna, que febrero Y obviamente que Pierrot de arrastra el ala a la colombina pero siempre viene a la equina y se la gana En criollo, un vulgar pata de bolsa ¡Eh! ¡Descorchamos otra luna! ¡Eh! ¡No te dije! ¡Ahí está la luna descorchada! ¡Ah! ¡Déjate de joder! Esto no descorcha nada a no ser que esté lleno de alcohol ¡Ay! ¡Sí, sí, sí! ¡No me queda ninguna duda! ¡Carnavales eran los de antes! ¡Prendí la radio! ¡Ay! ¡La radio! ¡La radio! ¡Eso era! ¡Momo Crónicas! ¡El carnaval de la web! ¡Ja! ¿Y estos quiénes son? ¡Los cronistas de Momo! ¡Ja! ¡Anda! ¡De mi amor! ¡Un viento frío del sol! ¡Y desde un río de plata! ¡Surgen reflejos de luz! ¡Se acercan! ¡Ya se preparan! ¡Se aprontan a conquistar! ¡A todos los corazones! ¡Morgan! ¡Viva! ¡Al carnaval! ¡Sí! ¡Ha llegado nuevamente! ¡La novia de los febreros! ¡Vieja Morgana Moral! ¡A un país tan diferente! 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 ¡A un país tan ausente! ¡Y de caras angustiadas! ¡Lai, lai, lai, lai! ¡Hay algo que se ha quebrado! ¡Un tiempo que se ha agotado! ¡Y ya nada será igual! ¡Se ha perdido tanto el juicio! ¡Que al borde del precipicio nos invitan a saltar! ¡Y ante tanto disparate! ¡Tanto intento derribarte! ¡Solo cabe preguntar! ¡Cuál es la salida! ¡Qué nos dice corazón! ¡¿Dónde va la vida! ¡Sobre un barco sin timón! ¡Trajeron los murguenos! ¡Toda la broca del temporal! ¡Lubes y truenos salen por la garganta de la ciudad! ¡Que entalle la tormenta y que se abra el cielo del 2003! ¡Y entre una brisa fresca que nos permita volver! ¡Un sol, un puerto, un río al sol! ¡Un paro abierto al sol del sol! ¡Un horizonte a conquistar! ¡Es oro que trae el murguero al retornar! ¡Dicen que hay una murga que morirá enamorada! ¡De aquel país que guarde la esencia de una barriada! ¡Se puede perder todo, todo menos la esperanza! ¡Por eso hay todo de fiesta porque volvió! ¡Contrapasa el carnal! ¡Salud! Muy, pero muy buenas tardes, noches. ¿Cómo dice que le va, Jime? Pero muy bien, Mati. Todo tranquilo por acá. Estabas escuchando algo que no sé por qué, pero te gusta. Ya lo tomé como cortina musical. Cada vez que venga yo... Ah, ¿tiene que ver contra farsa? Tiene que estar, tiene que estar. Bueno, podemos conseguir a alguien de contra farsa para venir a hacer alguna nota. Bueno, también. Te la tiro. Estaría bueno, estaría bueno. Te la tiro nomás a vos que te gusta estas murguitas, digamos. ¿Qué podemos gestionar? Estas murguitas allá de desayado, digamos. Sí, una murguita ahí, ¿no? Del montón. Claro. Bueno, ¿cómo dice que le va? Bien, por suerte. Día Primaveral. Día Primaveral hoy, la verdad. Impresionante. Divino. Hoy estábamos, se mete a ramla, mate, terno. No, es la verdad. Chicos. Un montón, tal cual. Y ahora que por lo menos se puede amontonar más de 10 personas, no podemos... Sí, día poco igual, cuidándonos. Pero bueno, hoy se ha prestado para eso. Hoy. Hoy se ha prestado para eso mucho más. Tal cual. Bueno, tenemos información de Mura Joven, de Promesas. Por eso arrancamos un poquito tarde, porque estábamos organizando un poco las... Toda la información que nos había llegado. Conjunto de Promesas se bajaron, chiquitines que están buscando conjuntos. Exactamente. Comunicado de David Capro que salió por ahí por las redes. Bueno, lo que nos contaba un poco Adrián los otros días es que creo que la semana que viene, el lunes, lunes 26, profesor, el lunes que viene. Yo también. Ay, creo que sí. Sí, estamos a 23 también. Estamos a 23. El lunes 26 hay asamblea de David Capro y de ahí ya vamos a poner una nueva fecha porque hay elecciones este año. Ajá. Y bueno, seguramente ya el viernes que viene, cuando venga Adrián, tendremos más información de cuándo va a ser, digamos, la votación y si hay lista única, si sí, si no. Bien. Porque todo eso conlleva una cantidad de cosas, ¿no? Perfecto. Sí, totalmente. Pero bueno. Así, bueno. Vamos a empezar hablando de Mula Joven. Primero que nada, antes de arrancar, no tenemos ninguna novedad de la intendencia con fecha de inscripción y, o sea, de Mula Joven no tenemos nada. Hasta ahora nada. Hasta ahora nada. Así que bueno. Lo único que sabemos es esto. Ensayos que hay, gente que ya está saliendo a vender pastas, sorrentinos, rifas. Sí, se empezó a mover. Eso es importante, ¿no? Se empezó a mover de a poquito. Tenemos igual la información de... No crean que tenemos... No sé, hay 60 Mula. Creo que tenemos información de 10, ¿no? Sí, pero bueno, está. Recién empezaron, recién se empezaron a mover, recién empezaron a tirar algunas piolas por ahí. Y bueno. Así que nos alegramos por ellos que arrancaron por lo menos de a poquito a patear de tablero, ¿no? Claro. Como digo yo. Se ve como una luz ahí. Esperemos... Bueno, nosotros ya lo hablamos con Adrián un poco en el aire, que capaz que decíamos que como se adelanta promesas para octubre, capaz que le da tiempo para que Mula Joven se haga en noviembre para que tenga más... Para tener más tiempo para poder... Más tiempo para el armado, ¿no? Exactamente. Si bien, bueno, no te va a dar mucho un mes más, un mes día más, pero... Bueno, pero algo es algo. Ensayarlo lo podés ensayar, así que... Tal cual. Bueno, arranca usted, arranco yo, como quiera. Como tú quieras. Arranca tú, por favor. Me tirás a mí de la espalda, está bien. Obvio. Bueno, vamos a empezar con los lugares de ensayo. La Resonante ensaya en el Club Universal, cerquita de casa. Carlos de la Vega, 4015. Muy bien. La Limada está ensayando en Espacio Bar. Lima, 1621 a las 21 horas, los viernes. La Cachetona ensaya en el Club Victoria. Joaquín Requena, 2716, Esquina Itapeví, los viernes a las 21 horas. Y en Los Magos, Real y Esquina Ruperto Pérez Martínez, los sábados a las 20. Vieja Hechicera ensaya en la Comisión de Fomento, Lomas Primera, Lomas de Sol y Mar en Canelones, los sábados a las 18 horas. La debutante ensaya en el Club Dairico. Drico. Drico. Ya sabía que me ibas a borregir en algún momento. Yo estaba esperándole. ¡Ya! Bueno. Drico. Bien. En general Enrique Martínez, 1645, los miércoles de 19.30 en adelante y los sábados de 18 en adelante. Muy bien. De la nada ensayen el Club Victoria los martes a las 21. De 21 a 23 horas. Igual ya dijimos donde quedaba en el Club Victoria, ¿no? Por supuesto, por eso no lo reiteramos. No lo reiteramos. Búsqueda de integrantes. Acá hay muchas muras que empezaron a, como decíamos, ¿no? A buscar integrantes porque le faltan bombos, segundos, primos, bajos, etcétera, etcétera, etcétera. La Limada, por ejemplo, es una que está buscando componentes. Redoblante, bombo y sobreprimos comunicarse al Instagram, arroba la Limada. La debutante está en busca de Redoblante y, bueno, también comunicarse por el Instagram de la Debu, arroba la Debu. La del Oeste. Se está armando y busca segundos, bajos, primos y tocar bata comunicarse por el Instagram, arroba la del Oeste. La cachetona busca segundos, comunicarse por el Instagram de la Murga o, si no, por el 091489658. Te lo canto. Busca quien toque ruedos y platos, comunicarse por el Instagram de la Murga. Muy bien. Las pioneras están buscando batería. Para, si querés, si estás interesado, podés comunicarte con ellas por el Instagram de la Murga. Murga de la Nava. Te invito a formar parte de la Murga. Si tenés ganas de cantar o tocar, comunicarte con ellos por el Instagram de lanava.mj. La vikinga busca integrantes, segundos y primos. Comunicarse con ellos en nuestras redes. O sea, buscar a la vikinga por ahí en las redes. Creo que es arroba la vikinga. La resacada busca integrantes, primos, segundos, comunicarte con nosotros en nuestras redes, arroba la resacada. Bien. La resonante busca integrantes, bajos y segundos. También comunicarse con ellos en sus redes. Bien. Ahora vamos con las ventas de comida. No teníamos como este training, ¿no? No, no. Estabamos como desenrenados. Pero venimos bastante bien hasta ahora. Ahora la venimos llevando. Una vez a la oficina. Así que vengo bien. Tal cual. Vengo bien. Venta de comidas, etc. Bueno, los alfajores de la presa, de mamá esta presa, salen 40 pesos. Comunicarte con el Instagram de arroba la presa oficial. Rifas de otoño e invierno 21 de Semamola Ternera. Están rifando dos cajas de experiencia. Galletas caseras, sescones de nature, sabores caseros, jugos naturales de uno o dos litros. Porque no es libros, es litros. Un budín de varieté, un vino bien casero y más. 50 pesos nada más. Así que bueno. Vamos arriba. Vieja hechicera. Me la cobró todavía. Vieja hechicera. Vende sorrentinos. Aquellos que estén en búsqueda de pasta. Vende sorrentinos de jamón y queso. Ricota y nuez. Ricota y espinaca. Espinaca. Tomate y muzarella. A 150 pesos. En la caja me imagino. Comunicate con la Murga por el Instagram. Arroba vieja hechicera. Bien. Y también la Murga vieja hechicera está donando un juguete, un alimento o un abrigo para el merendero. Y si participás, donando algo de eso, participás de un sorteo por un postre, hay que contactarse con la Murga. Pero está buena esa iniciativa. Está buena, por lo menos incentivás a la gente para que lleve algo para un merendero. Exactamente, para donar y a su vez está. Así sea, no sé, un buzo. Un juguete, ahora que viene el día del niño también. Y bueno, eso es importante. Y seguimos con las Murgas. Entonces, la Cachetona vende pizza, justo a esta hora, vender pizza. Muy rico. Entre los argentinos que me acabo de comer y las pizzas ahora. Y después los alfajores de postre. Claro, ya está. Chicos, si quieren alguna de las Murgas te va a darnos para degustar. Bueno, estaría nada mal. Estamos en 18 y te darnos la baja. Hacemos degustación. Hacemos degustación. Nos avisan cuando vienen. Es más, los invitamos a hacerles la nota y nos pueden traer una pizza. Tal cual, tal cual. Y después le compramos algún número de rifa. La Cachetona vende pizza. Una pizeta sin muzarela, 120. Una pizeta con muzarela, 150. O dos pizetas con muzarela, 250 pesos. Pedido hasta el 5 del 8 y se entrean el 15 del 8, creo que es el fin de semana del Día del Niño. No, creo que sí. El 17 es el Día del Niño. Sí, no, no recuerdo. Creo que sí. El 17. O sea que el 15, viernes 15. Si no me saco más los cuentos. Así, bueno. Y tenemos los espectáculos, algunos espectáculos del Mura Joven que ya tienen nombre. Como por ejemplo, el burro que te mantiene se llama Malos Pensamientos. Malos Pensamientos, mirá vos. Le darán una mano a la gente, capaz o algo de eso. Bueno, la corneta, el espectáculo se va a llamar Grand Prix. También, otra televisión, ¿no? El que vio el Grand Prix alguna vez. Tal cual. El que tenemos unos añitos, ¿no? No sé, yo tengo 20. Buah, sí. Yo tengo 20. Dale. Yo nací en el 2000. Sí, sí, sí. Bien. La bacana, Tanatofobia. Bien. Tanatofobia. 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 Y bueno, antes de seguir con Promesas, vamos a escuchar un poquito más de esta mura y vamos a ir un poquito a la pausa. ¿Cómo de esta mura? De esta mura. Es más, saltó cualquier cosa. Menos mal que estoy mirando. No estaba mirando la lista de la revolución porque saltó cualquier cosa. Vamos con un poquito de esta mura. ¿Cómo se llama? Pará. Contrasfuerzo. Ah, está. Vamos a escuchar el contrasfuerzo entonces. Gracias. No. No. ... ... . ... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Comunicate con nosotros al 24 08 09 80 o venía a nuestro local en Jackson 14 01 Esquina Rodó. La próxima remera de tu empresa, edísela a regalos. Días de comunicación 092 38 6242. Correo electrónico momocronicas arroba gmail punto com. Instagram, Instagram, momocronicas, facebook, momo punto crónicas. Y tu compu, ¿cómo anda? Servicio técnico a domicilio, limpieza y mantenimiento, instalación de programa, respaldo de archivos. 092 055 627, formateo de equipos, instalación de router, ampliación de memoria, cambios de disco duro. Matías gastón, matías gastón, matías gastón, matías gastón, matías gastón, arroba gmail punto com 092 055 627. Regalos y más, te ofrece de todo para promocionar tu empresa. Llaveros, pins, tazas y todo lo que quieras. Comunicate con nosotros al 24 08 09 80 o venía a nuestro local en Jackson 14 01 Esquina Rodó. La próxima remera de tu empresa, edísela a regalos. Días de comunicación 092 38 6242. Correo electrónico, momocronicas, arroba gmail punto com. Instagram, momocronicas, Facebook, momo punto crónicas. Y tu compu, ¿cómo anda? Servicio técnico a domicilio, limpieza y mantenimiento, instalación de programa, respaldo de archivos. 092 055 627, formateo de equipos, instalación de router, ampliación de memoria, cambios de disco duro. Matías Gastón, arroba gmail punto com. 092 055 627. Y tu compu, ¿cómo anda? Servicio técnico a domicilio, limpieza y mantenimiento, instalación de programas, respaldo de archivos. 092 055 627. Formateo de equipos, instalación de router, ampliación de memoria, cambios de disco duro. Matías Gastón, arroba gmail punto com. 092 055 627. Regalos y más, te ofrece de todo para promocionar tu empresa. Llaveros, pins, tazas y todo lo que quieras. Comunicate con nosotros al 24 08 09 80. O venía a nuestro local en Jackson 14 01, Esquina Rodó. La próxima remera de tu empresa, pedísela a regalos y más. Días de comunicación, 092 38 6242. Correo electrónico, momocronicas arroba gmail punto com. Instagram, momocronicas. Facebook, momo punto crónicas. Regalos y más, te ofrece de todo para promocionar tu empresa. Llaveros, pins, tazas y todo lo que quieras. Comunicate con nosotros al 24 08 09 80. O venía a nuestro local en Jackson 14 01, Esquina Rodó. La próxima remera de tu empresa, pedísela a regalos y más. Días de comunicación, 092 38 6242. Correo electrónico, momocronicas arroba gmail punto com. Instagram, momocronicas. Facebook, momo punto crónicas. Y tu compu, ¿cómo anda? Servicio técnico a domicilio. Limpieza y mantenimiento. Instalación de programa. Respaldo de archivos. 092 055 627. Formateo de equipos. Instalación de router. Ampliación de memoria. Cambios de disco duro. Matías Gastón arroba gmail punto com. 092 055 627. Maripsé 5627. Adiós. ¡Aplausos! 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 Señor, por carnaval, tantas olas y joyas, olas que tengo, olas que tengo mal, y en el final la vida te va a enseñar que extraña la felicidad. Hay tantos locos lindos que no muestran que hacer, no muestran que hacer, no muestran que hacer, no muestran que hacer, no puede destruir, hasta encontrar lo que querés. Es un habitante permanente de los sitios solitarios, y nunca está solo, es el inquilino de la nada y de todos los propietarios, porque te encuentro todo. Sabes que no es solo todo lo que brilla, tiene un tesoro en cada campanilla, a la madrugada se acaparan los confines de la plaza, como en mi hamaca, se grita la cara con las hundas del rocillo de la plaza, se carapetan la alma, en el aire negro y el escenario, alza, su tiempo lleno de imaginario. El rey, el rey, el brazo, el brazo y el joven, se ponía en tu brazo, como en la poeta, vivo acá en el cielo, como en el sol, y para disfrutar del centro de yo. El rey, el rey, el camposo, que es un llanto de amor, mujer amada, que es un rey, el sol. La luna atacada, el papá, un morón, es un malo famoso, al final de otoño, que transportaba su raño en el barco de hoy. Se paga, hay, los que duelen, a los que duelen, se te paga, para el charco, salga, y se piensa que vuelan tan locos, de alzame a los de la serucha, que no hay que jugar, En una esquina navegada, del barrio la ilusión bajo una luna enamorada, sentada en un paro de piscis de radiadores, templando el corazón ansioso de la barbatalla, armados con su voz son armas incondicionales, de vio de carnaval y soplan como temporales, que llegan desde el mar llevando a dar las miradas, todo el calor del sol entrega cada madurada. El beso de la diosa dice que son insensibles, y no tienen razón si cuando un niño le sonríe, le robo el corazón, se dice que son invencibles, que caen un error si muchos dejarán la vida cantando su canción. Ese derecho dice que son insensibles, que son insensibles, que caen un error si?", ¡Gracias! 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 Vamos a empezar con las malas noticias de Promesa que ya se bajaron en realidad cuatro conjuntos de Promesa ellos son dos parodistas, un humorista y una revista los parodistas son Trollanos y Boncas, se bajaron y Revista Adrenalina y Humoristas Herederos y dice a DiCaprio y todos los chiglines de esos conjuntos que quedaron libres pueden ir a cualquier otro conjunto sin problema porque se había dado de que podía quedar o no y bueno, en realidad pueden ir a cualquier conjunto obviamente que haya cupos, ¿no? para que los chiglines puedan seguir participando del carnaval una pena que se hayan bajado los cuatro conjuntos estos esto quiere decir, yo no me acuerdo ahora de memoria pero creo que estamos en 36 conjuntos ya bajamos, nosotros ya estábamos hablando con Adrián que justo sabíamos de Herederos y Adrenalina que se habían bajado que quedaban como 38 y digo, bueno, está, harán 10 jornadas y una jornada de dos conjuntos bueno, ahora al bajarse empiezan a hacer menos jornadas, más apretado pero bueno, esperemos que no se baje ningún otro más esperemos esperemos que se puedan juntar todos los chiglines y bueno, como hablamos los otros días, ¿no? el tema también va a pasar un poco porque al no hacer concurso este año como que va a estar medio raro la madre de las promesas pero vamos a estar ahí para apoyarlo y lo lindo hacen los chiglines, ¿no? en realidad que lo puedan disfrutar que lo puedan disfrutar y bueno lo mismo que dije los otros días con Adrenalina y Herederos que vuelan pronto para el próximo carnaval porque la verdad es una pena que se bajen los conjuntos y después que no vuelan me han pasado con varios, ¿no? sí, sí, tal cual hay varios que se han bajado por otros motivos y ya ha pasado el tiempo, 3, 4 años y no han vuelto por ejemplo, voy a poner un caso y capaz que algún hincha acá me pega los humis creo de 2017, 2018 se bajaron y hasta ahora no volvieron Walter tenía unos problemas Walter, el dueño cuando vino a Momofiránica nos dijo que tenía problemas personales y por eso no estaba pudiendo sacar el conjunto en ese momento pero no, o sea, no quitó nunca la posibilidad de... de volver de volver él siempre dijo me encantaría volver lo que pasa ahora quiero acomodar un poco pasó una fea lo que decía acomodar un poco mi familia para poder volver sí, claro está bien pero bueno pero así como sentimos eso hay casting de Promesas y arranca usted muy bien la vez cocada murga busca platillero para sumarse a la murga así que escriban en las redes de la descocada el que quiera participar como platillero perfecto Balus humorista si querés salir en Promesas y sumarte a nuestro conjunto si tenés entre 5 y 18 años no lo corregiste mandanos un video a nuestras redes te dije que no lo iba a corregir ¿ah no? no colibriquis humoristas si querés participar formar parte del conjunto y tenés entre 5 y 18 años comunicarse en sus redes jade revista si te gusta cantar bailar y actuar y tenés entre 5 y 18 años comunícate con nuestras redes a la revista jade guión bajo ok yoguis humoristas también si quieren si les gusta cantar bailar actuar y tienen entre 5 y 18 años comunicarse por sus redes frenesis humorista si te lo mismo si te gusta cantar bailar actuar y tenés entre 5 y 18 años comunicarte con las redes de frenesis humorista para salir el próximo carnaval de promesas revista los buscadores también está buscando integrantes entre 5 y 18 años así que también si tienen ganas si les gusta cantar bailar o actuar bueno síganos a las redes y ahí se van a poder contactar manda la revista la revista de Sallavo si te gusta cantar bailar y actuar y tenés entre 13 y 18 años comunicarte a las redes de ellos digo de Sallavo porque el año pasado o sea el último carnaval si si no me equivoco mal hicieron como la hinchada de raza y toda esa mano entonces era como bien del barrio del barrio digamos bien bueno parodistas príncipes quedan solo 5 cupos para integrantes entre 13 y 18 años ahí acá se eleva un poquito más la edad pero bueno si te gusta cantar bailar actuar y crees que estás en condiciones y tenés muchas ganas de salir en carnaval comunicarse por las redes de parodistas príncipes eso puede ser que los demás cupos en realidad ya están ocupados cubiertos claro porque creo que tenés que tener creo que uno de cada edad uno o dos de cada edad sí o sí en el reglamento tiene que estar uno de cada edad por eso son 20 o 30 porque tenés que tener uno por lo menos de cada edad o no me acuerdo si es uno o dos si Adrián si Adrián me está escuchando que me verifique la información pero creo que es uno de cada edad o no me acuerdo si es uno de cada edad o uno de cinco edades distintas variados variados pero no podés tener por ejemplo a todo un conjunto de 18 años sí, claro tiene que ser equitativo tiene que ser equitativo digamos si no es como que jugás con la primera claro tal cual hablando mal y pronto ¿me da todo bien o voy? bueno, no no, no quedás con el programa no, por favor quedás con el programa no bueno, así que esas son las novedades de promesas que como decimos lamentablemente estos estos cuatro conjuntos que se bajaron esperemos no se bajen más que que se pueda hacer un lindo carnaval de las promesas y bueno y ver a ver qué pasa este año con el carnaval de las promesas lo que estábamos hablando los otros días con Adrián era un tema de de cómo podemos decir tema de tiempos y tema de de escenografía ¿no? porque si bien en promesas se mueve mucha escenografía y tenés que ver que nosotros ya lo hablamos con con el dueño de mijotes o el coordinador de mijotes para no llamarlo dueño porque todavía no es no es como es no hay dueños sí hágame responde Adrián diferentes edades de ocho componentes claro hay que cumplir con varianza la edad tiene que ser variada bien gracias Adrián siempre atento siempre atento hablando los otros días con el dueño de Quijotes o responsable de Quijotes decíamos que claro vos para desarmar tenés 10 minutos y para armar tenés 20 pero el tema es que con esto de la pandemia ¿cómo lo hacés? porque en realidad en el armado están los padres los tíos o sea los dueños de conjunto hay Capro porque está Ángel está Betty ayudando o sea ves una cantidad involucra mucha gente ves una cantidad de gente muy involucrada pero bueno eso es lo que nos llama la atención de este año cómo hacer y dice que había varias propuestas para o ver que se pudiera usar lo menos posible la escenografía pero está te quito un poco sí claro es más los otros días leí hablando justamente de este tema en la EPU que querían ver si podían reemplazar la escenografía por pantallas pantallas yo lo había escuchado lo había leído también sí que por un lado lo habían planteado todavía no era nada seguro este y por otro lado ya estuve viendo comentarios de gente como que que no les parecía viables pero bueno yo qué sé ante nada utilizando ese recurso que está bueno y poder ambientarlo de acuerdo al espectáculo me parece que no está tan este lo que pasa es que ahí o sea si vos pones yo salimos de promesa vamos a carnaval mayor si vos ahí te pones en pantallas lo que vas a hacer es que no haya grandes despliegues no vas a ver por ejemplo un jardín como te hacía Pinocho no por supuesto que no lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta también que no es un carnaval como el que estamos acostumbrados entonces como que todo se tiene que adaptar a bueno a los recursos que hayan a lo que se pueda hacer a los protocolos que todavía vamos a tener que seguir cumpliendo entonces bueno antes que la nada eso yo entiendo que no van a ser los grandes despliegues de escenografía como tienen los paradistas como decís vos Zíngalos o Nazarenos o bueno revistas humoristas Lugolos que llevan un montón de escenografía también pero bueno creo que vamos a tener que acotar más y acomodar el cuerpo yo te decía pensando en un espectáculo que que te llene ¿no? si, si tal cual que te llene más que nada la vista no es lo mismo que te en una pantalla te pasen un jardín te muestren un jardín te ambienten el espectáculo con un jardín a que tengas la escenografía y que es otra cosa pero bueno por eso te digo es como que hay que acomodar otra cosa que veía también de los comentarios con eso mismo es que también si vos suplantás ¿no? el tema de la escenografía por pantallas también hay mucha gente que se queda sin trabajo porque cuantos escenógrafos trabajan ¿no? preparando un montón de escenografía para los diferentes espectáculos entonces bueno sí, bueno o sea va a haber cómo cómo compensar a esa parte ¿no? en realidad por esa parte de alguna forma va a tener que ser compensada porque no es lo mismo que yo te es como decís yo te ponga un jardín o sea la idea de un jardín o por ejemplo te voy a poner un caso de un mozap para salir del jardín que te haga una imagen de 1800 como hace las palabras de la gracia que son de años pero son buenísimas ¿no? o sea orientada a lo viejo a artigas o sí, sí a épocas a épocas antiguas que capaz que Horacio no usa mucha escenografía ¿no? pero a una plata se le va a tener que pagar una plata al escenógrafo o al que pensó la idea en realidad claro para llevarla a cabo sí, también también pero bueno o por lo menos asistirlo de alguna manera para que no quede en la nada ¿no? para que no quede sin trabajo digamos o sin trabajo no pero ¿cómo se lo puede decir? medio desocupado digamos la changa esa por llamarlo changa no la va a tener bueno sí, hay que pensar en eso hay que pensar la gente que traslada la escenografía también es un montón es un montón pero bueno vamos a ver hay que pensarlo mucho por todos lados porque si no ¿y la otra que yo tengo desfile? no creo ya te lo digo te lo afirmo no creo yo no creo no, no creo no, desfile lo veo muy difícil pero bueno yo no creo yo no creo que haya compensación económica yo lo que no creo que haya desfile en ninguno ¿no? ni de llamadas ni de carnaval ni de carnaval de las promesas no, no lamentablemente no va a haber y no, no creo y va a pasar lo mismo que pasó el año pasado con con un joven ¿no? termina conjunto se cierra el telón a la bajada todo eso que no lamentablemente y no por eso mismo es como que hay que acomodar el cuerpo por varios lados y es decir o tenemos eso o no hay carnaval que no por favor que estaban viendo a ver cómo era el tema de la foro en realidad estaban chequeando a ver cómo iban a ser el tema de la foro la gente de la EPO estuvo reunida esta semana para ver si podían llevar un aforo de por lo menos del 50% porque en realidad hoy por hoy el teatro de verano creo que está habilitado para mil personas de 5.000 que lo tienen casi 5.000 casi 5.000 o sea mil personas en el teatro de verano tal cual está medio despoblado más despoblado que claro es como me hace acordar a cuando cubrimos Murga Joven allá en el Canario que claro poca gente es como que no se genera eso que uno está acostumbrado a ver no pasaba que habían días que arrancaban y venían y venían la platea medio vacía si si aparte imaginate una noche que esté media fresca encima poca gente ¿a qué viene? hay vuelta al público para el ah no 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 es como que es impensado por un lado para nosotros que lo vivimos que vivimos los carnavales es como que es raro pero bueno por otro lado te pones a pensar eso yo me pongo no y aparte me pongo en el lado de Canoval Mayor si poner que sean mil personas supuestamente se le dan cierta cantidad de entradas a los conjuntos si supuestamente por lo menos esa es la teoría si se lleva la pregunta o no son dos pesos aparte si no tal cual ponerle ¿qué le das? ¿100 entradas a cada conjunto? no, no sé no sé no sé si es riduable ¿de mil? claro es como una locura o sea venderás mil en realidad pero ya está aparte ¿a cuánto tenés que vender también las entradas ¿no? estaba hablando menos cantidad de gente más cara las entradas que en realidad ya venían subiendo las entradas todos los años ¿no? un poquito te lo iban a ajustar igual siempre eso va a ser todo un tema a llevar y a llevar a larga data ¿no? a largas conversaciones a ver cómo se lleva cómo se ajusta capaz la empresa de televisación pone un poco más por eso pero bueno no sabemos todavía recién estamos en junio recién empezaron a moverse por lo menos promesas empezó a mover Mura Joven también aunque Mura Joven como digo no hay fecha no hay fecha de nada a paso a avisar porque no tenemos fecha de nada hemos hablado con la gente de la intendencia todavía no tienen fecha de nada así bueno suponemos que la semana que viene ya vamos a tener una novedad más de Mura Joven porque ya estamos casi entrando en agosto ¿no? el fin de semana que viene es agosto sí o sea si hay algo de Mura Joven tiene que salir ya ya tiene que explotar una bomba no te digo mañana no pero lo antes posible luna o martes tiene que estar explotando una bomba decirle el comunicado es este Mura Joven esto y esto y esto y aparte lo otro cuántas Mura se anotan también es si bien sabemos que hay Mura que están ensayando que hay Mura que están ensayando porque van a ir a Canelones que van en Enero a Canelones y bueno está pero no es lo mismo ir a Enero que ahora no cruzarlo bien claro no una locura es una locura totalmente o sea para mí puede llegar a ser pero son tres meses que le tenés que meter creo de luna a luna para sacarme un espectáculo sí tal cual potable ¿no? pero bueno o meter más de un ensayó lunes, miércoles, viernes y domingo y a las ocho a las ocho no como pasa sí que uno dice a las ocho y empieza a las diez como decía Fernando como decía Fernando yo llegaba a las ocho y empezamos a ensayar a las diez así no me servía tal cual obviamente a nadie pero bueno creo que esas van a ser las novedades y también lo otro la prueba me siento que no es el mayor también dónde va a ser y qué va a pasar con eso tal cual porque eso es otra otra telita para cortar si se va a hacer en el teatro si se va a hacer en el canario imagino con protocolo tal cual creo que para joven y promesa van a ser el mismo protocolo del año pasado en realidad pero bueno o sea el colegio el distanciamiento bueno que por suerte funcionó muy bien el año pasado entra por como es por invitación exacto pero no veo algo que vos digas no veo mucho más que eso no no pero bueno vamos a una breve pausa y volvemos escuchando esta esta murita que te gusta a vos dale contrasarza por favor dale y ya volvemos dale y ya volvemos 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 La, 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 la. Dejo una antifaz, dejo una acuarela, dejo una ilusión cada día. Dejo una autopía, dejo la inocencia en un campo. Dejo una ciudad, un patio de escuela y una producción. Fútbolera, dejo mi miserias, dejo mi paciencia y mi pasión. El carnaval, videoclip, vendaval, veloz, serpentina, pasan los baños, a bajar y a cantar, señor, no me pinta, murga que vuelve en el tablado. El carnaval, videoclip, vendaval, veloz, serpentina, pasan los baños, a bajar y a cantar, señor, no me pinta, murga que vuelve en el tablado. Hace tantos días, es de que me invitaron, murga, murga, la del barrio, porque no te vas a probar. Es la murga, 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 vamos a cantar muy bien, quien te dice no, capaz que quieras. Quiero decir, ya mi murga se respire. Voy a pedir, ahora nada me lo impide Les pido casi al partir, que no me olviden, que no me olviden Les pido casi al partir, que no me olviden, que no me olviden Y no pido más, si en esta canción Entregué la llave que abrió la puerta de mi corazón No me queda más que tirar un beso y decir adiós La Llovís Namás Fue destiñendo aquella presencia Que se despedía La murga empapar Quedaba inmóvil por esa ausencia Las manos vacías Y una labia inútil Acorralada por la impotencia Se volvió energía La lluvia se detuvo Las paredes volvieron a ser las de siempre Y una sombra actual de galera y de franco Hice una reverencia dando un impresionante salto portada hacia atrás Desapareció por las azoteas de las casas vecinas La murga, profundamente agradecida A vos, gracias por dejarnos Tanta maravilla, tanta humanidad A vos, gracias por brindarnos Parte de tu vida y tu eternidad Gracias a todos aquellos que nos han dejado en su casa entrar Somos los hijos y hermanos de un loco febrero de tienda sin paz Orgulloso de haber recibido el legado murguero De amor al carnaval Que la última señores De esta murga se retira Allá está la bocina del camión Apretando el corazón Anunciando la partida Y dejamos la promesa De explotar en un abrazo Contra farsa Volverá Cada vez que el carnaval Nos reciba en su regazo La murga que sueña Volverá a pintar Cielo de febrero Por el carnaval Volverá Con la esperanza De recuento Contra farsa Volverá Por vos La murga que sueña Volverá a pintar Cielo de febrero Por el carnaval Volverá Con la esperanza De recuento Contra farsa Volverá Por vos Adiós Carnaval Si dejamos la promesa De estos maravos Son como Contra farsa Volverá Cada vez que el carnaval Nos reciba en su regazo La murga que sueña La murga que sueña Volverá a pintar Cielo de febrero Por el carnaval Volverá Con la esperanza De recuento Contra farsa Volverá Por vos La murga que sueña Volverá a pintar La murga que sueña La murga que sueña La murga que sueña Volverá a pintar Volverá Con la esperanza De recuento Contra farsa ¡Viva la murga que sueña! Sin el futuro De recuento ¡Viva la murga que sueña! ¡Viva la murga que sueña! ¡Viva la murga que sueña! ¡Viva la murga! Al 24 08 09 80 O venía a nuestro local En Jackson 14 01 Esquina Rodó La próxima remera de tu empresa Bendísela a regales Días de comunicación 092 38 6242 Correo electrónico Momocronicas Arroba gmail punto com Instagram Momocronicas Facebook Momo punto crónicas Y tu compu, ¿Cómo anda? Servicio técnico a domicilio Limpieza y mantenimiento Instalación de programas Respaldo de archivos 092 055 627 Formateo de equipos Instalación de router Ampliación de memoria Cambios de disco duro Matiasgaston arroba gmail punto com 092 055 627 Regalos y más Te ofrece de todo para promocionar tu empresa Llaveros, pins, tazas Y todo lo que quieras Comunicate con nosotros Al 24 08 09 80 O vení a nuestro local En Jackson 14 01 Esquina Rodó La próxima remera de tu empresa Pedísela a regales Vía de comunicación 092 38 6242 Correo electrónico Momocronicas arroba gmail punto com Instagram Momocronicas Facebook Momo punto crónicas Y tu compu, ¿Cómo anda? Servicio técnico a domicilio Limpieza y mantenimiento Instalación de programas Respaldo de archivos Respaldo de archivos 092 055 627 Formateo de equipos Instalación de router Ampliación de memoria Cambios de disco duro Matiasgaston arroba gmail punto com 092 055 627 Regalos y más Te ofrece de todo para promocionar tu empresa Llaveros, pins, tazas y todo lo que quieras Comunicate con nosotros al 24 08 09 80 O vení a nuestro local en Jackson 14 01 Esquina Rodó La próxima remera de tu empresa Pedísela a regales Vías de comunicación 092 38 6242 Correo electrónico Momocronicas arroba gmail punto com Instagram Momocronicas Facebook momo punto crónicas Regalos y más Te ofrece de todo para promocionar tu empresa Llaveros, pins, tazas y todo lo que quieras Comunicate con nosotros al 24 08 09 80 O vení a nuestro local en Jackson 14 01 O vení a nuestro local en Jackson 14 01 Esquina Rodó La próxima remera de tu empresa Pedísela a regales Vías de comunicación Vías de comunicación 092 38 6242 Correo electrónico momocronicas arroba gmail punto com Instagram Momocronicas Facebook momo punto crónicas Y tu compu ¿Cómo anda? Servicio técnico a domicilio Limpieza y mantenimiento Instalación de programas Respaldo de archivos 092 055 627 Formateo de equipos Instalación de router Ampliación de memoria Cambios de disco duro Matías Gastón arroba gmail punto com 092 055 627 Un amor y la sombra Jetada Fiel elizada Marilizada Margegan Mendoza amphibus Al final Viento de despedida Sofro de vida Fiel elizada Sopro de vida Sueño de carnaval Los murieros amigos Fiel testigos Hijo de este país Portadores Portadores de adioses, alzar las voces, por un final feliz. Perdemos tanto tiempo pensando en nuestra frustración, y poco recordamos aquellos que no están mejor, y en su situación, ejemplos son. La vida había querido que el tipo fuera, un niño que era distinto a los otros niños, niño especial, y así tuvo que vivir de esa otra manera, normal era que es afuera, a no dudar su normalidad. Sus movimientos normales son diferentes, y diferente su risa como especial es su razonar. Siempre vivió desde aquel lugar, frío y sufrió como un ser normal, con ese toque de magia que nadie puede explicar. Y su mente anda tal vez, viajando en el reino del revés, el mar que vuelve al país de nunca jamás. Todo lo vemos, y lo envidiamos, cuando en la bici recorre la ciudad, los pies sin que son los pedales a rodar, el pelo al viento es la aventura y no más. Montevideo es un planeta a conquistar, la fantasía no es mentira, es realidad. La chiquilina lo distrae de su labor, porque la carne cambia el finido de amor. Como piloto se nos sabe regalar, con la mirada le deshace el corazón. Que maronias, hasta Cazabón, del boceo, el parque Rodón, Charambitón, pedaleando al sol. Que explican que hay misterios del cerebro, que no hacen ser un genio, un campeón del ajedrez. Es un enroque a la adversidad, un jaque mate al mal humor. Montando en los caballos, los serpines, palacios y cantegriles, lo han salido a saludar. Lleva a la dama en la bici atrás, y el rey no lo puede alcanzar. La noche de febrero, la bici se está ya al sabuelo. Lleva a la dama en la bici, y el chico acompaña a la aboria como un barrilete. Lleva a la dama en la bici, cuando el colea, mientras pedalea a morir. Se queda atrás y siempre va a llegar, Hasta el tablado justo en el final Y aunque se sabe que el equipo no puede cantar Su voz está cuando el golo se va Escalentón, un uruguayo más Le gusta el fútbol, sufre hasta de más Hinchas de un grande que no importará decir cuáles Treinta los goles, al lado que soñé Y te hace boñas, que nunca hizo pelear Y siempre ganas, nunca va a perder Dicen que últimamente anda pedaleando Prendido la escalera de un largo pelotón Uno más será corte de los milagros Otro que va a seguir esperando milagros todos los días Aunque no perciba que no hay tan milagros Quiere estar vivo sin respirar y la realidad de querer cambiar Hay un país que se puede cambiar Hay un largo camino para transitar Que no hay tan milagros todos los días Que no hay tan milagros todos los días Hay un país que se puede cambiar Hay un país que se puede cambiar Con todo el viento en contra, tanta gente va adelante les va logrando limitantes operar. Porque no hay dificultades que doblar la esperanza, cuando se quiere fuerza y voluntad. En este momento fue el desresado, en un soplo del viento la contra se va. Para regresar, para la silla de casa de la caja, la suerte es capaz de su forma de amar. La contra regresará a un sueño de carnaval, que la vida vuelve a ser un eterno carrusel. Hoy contra Farsa encara un tiempo nuevo, y la vieja esquina del querido Sallago sigue, como siempre, agitando el cemento y cantando, cantando con la cara el viento. Se va la cura, se va para volver, se va la contra, se fue. En este momento fue el desresado, en un soplo del viento la contra se va. Para regresar, para la silla de casa de la caja, para regresar, que la suerte es capaz de su forma de amar. La contra regresará a un sueño de carnaval, que la vida vuelve a ser un eterno carnaval, que la vida vuelve a ser un eterno carrusel. En este momento fue el desresado, en un soplo del viento la contra se va. Para regresar, para regresar, la contra regresarán, la contra regresarán, al sueño de carnaval. que la vida vuelve a ser un eterno carnaval. Muy buena pregunta para hacerle al aire. No, no se escucha igual. Qué malo. No se escucha, no se escucha. Mejor, mejor. Pero si lo podemos hacer, a ver si tenemos algún oyente. A ver, a ver si hay alguien por ahí. A seducirlos otra vez. Qué maldad. Sin que se dieran cuenta. No. Tremenda. Pansada de Contrafarsa, eh, oye. ¿En qué año? Marcel salió en jacket. ¿En qué año salió en jacket? ¿Salió en jacket? Sí, sí. Sí, eso sí. No me das lugar, por favor, Matilde, te lo pido. Pero sí, sé que salió en los jacket. A mí me jate. ¿Qué hizo de Sócrates? Pa, me dejaste la gran duda ahora. Bueno, dejáme buscar. Dejáme buscar porque no está respondiendo al productor y... Esto de tener productor y que no te respondan... No, horrible, horrible. La productora recién vino y se fue. Y este, este, no, no. No, sí, no estamos. ¿Ah, sí? Si tiene indignidad... 2009, puede ser. Sí, 2009. Ah, bien, puede ser. Pero viste que salió... A ver, pará, visitar. Estas dudas que se nos ocurren ahora. Sí, sí. Al aire, ¿no? Al aire. Esto estamos haciendo... ¿Cómo es que decimos nosotros con Fede? Producción al aire. Exactamente. Ahora estoy leyendo... Pollo Medina, texto, geografía... ¿Parodias? ¿Parodias? Artías. ¿Cuánto te lo has sacado del mismo conjunto en el año 23? No sé, no recuerdo. Se ve que ese año no lo miré allá. Y mirá, yo soy el Pilar. Si te traigo preguntas de carnaval, hacemos ping-pong ahí al aire. O sea, la foto que me apareció, me apareció Marcel, sí. Pero fíjala... A ver si hay alguien escuchando por ahí. No los quiero, me parece. Me parece que hoy... Hoy no es nuestro día, ¿eh? Creo que no. Pero bueno. A ver si hay alguno que veía... Historia Jack, en 2016. No, en 2016 Jack no... A ver, a ver. Me parece que picó. ¿Picó, picó? Con todas las farsas, una vez más. Año en que Marcel salió en Jack es en 2006. Ah, tenía razón yo. Pero no salió con Pitufo, ¿no? Ah, no salió con Pitufo. Ah, viste, que no era en una murga. Ah, te gané, te gané, te gané. Fue empate en realidad. Bien. Fue empate, porque yo dije que no había salido en contra farsa. Que no salió en contra farsa. Pero vos me dijiste que había salido con Pitufo en otra murga. Bien. Bueno, está, está, no tengo razón. No, no tengo razón. Está, está. 2006, viste. 2006, ¿no? Para mí en Jack es yo no lo hago. Quiero hablar de las parodias que hacía. Viste cuando decís, no las asocié. Para nada. No, no, no. No sé si es porque algo que no recuerdo. Porque generalmente recuerdo esas cosas, digamos. Gente de trayectoria. Claro. Salía en otros mundos. Por ejemplo, Cachodelli te digo que salió en Araca, salió en Jack es, salió en... En revistas. En Crazy, salió en Magazine, salió en Feeling. En que más, en Ams. O sea, te puedo... Y Cacho tiene una trayectoria. Pero no recuerdo así lo de Marcel, ¿no? Sí, mirá, acá encontré una página donde está toda la trayectoria de Marcel y sí, 2006, Jackets. Está bien, está bien. 2007 asaltantes y bueno. Sé perder, sé perder. No, pero no era una competencia. No, 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 sé perder, sé perder. Ya jugaremos por algo más interesante. Por un chiquito ganadiense. Claro, algo de eso. O una musa ahí. También. Algo. Le pedimos acá abajo a la gente que está abajo de nosotros, una musa. Claro. Y hacemos... Y hacemos la competencia. Ahí va. Ese día nos vamos a cenar acá, ¿no? Uy, me va. Me encantó. Ese día llegás a tu casa a acostar para dormir. Aparte, con olor a gloria, con olor a triunfo, que es más rica todavía. Es más, le decís, correte que voy a dormir. Claro, ya está. Por hoy ya está. Chico, vayan a dormir. ¿No? Tal cual, tal cual. Sí. Y bueno, estamos hablando, discutiendo un poquito de... ¿De Carnaval? Discutiendo, no. Llevando un poco de conocimientos entre nosotros. Porque estamos hablando de Marcel y de Pitufo. Pero vos habías encontrado ahí la noticia de las pantallas. Por ahí había encontrado, ahora la cerré, Mati, pero sí que estaba el planteo de poder suplir o suplantar el tema de la escenografía con tres pantallas, ¿verdad? Tres pantallas LED. Pero, bueno, está. Veremos a ver qué pasa, si eso sigue adelante, si avanza, si es una locura. No sé. Yo estoy buscando por las dudas en la EPU, ¿no? Que supongo que debe estar ahí. Sí. Acá está. Aparte dicen que se analiza sustituir transitoriamente, por supuesto. Es lo que decíamos hoy, ¿no? Por lo menos hasta que se vuelva, digamos así, a la normalidad. Es por un tema, obviamente, de todo esto que estamos pasando con la pandemia y también como una manera de bajar la incidencia de los rubros que son tan costosos. Obviamente que el volver al ruedo ahora va a implicar un gasto que, tan, con todo esto que hemos pasado de la pandemia, hay muchos conjuntos que se van a tener que ajustar mucho. No, y aparte, yo quiero ver un tema, como hablaba los otros días con Adrián, y no solo en Promesas, sino en Mura Joven en realidad y en Canal Mayor, el tema de qué pasa si te da positivo. ¿También? A ver, vamos a ser realistas. ¿El virus no se va a ir? No, por supuesto. Por más que tengamos la vacuna, qué sé yo, nos puede llegar a afectar. Más o menos, pero nos puede llegar a afectar. Podemos llegar a tener una gripe. Pero eso no te quiere decir de que, si le sigo pegando el micrófono lo voy a dejar. Por favor. Eso no quiere decir de que no nos podemos, o sea, contagiar del virus. O sea, si yo lo tengo en un grupo de 20 personas, ¿qué tenés que aislar a las 20 personas? Sí, sí. Y si ese día te tomas ir al Teatro Verano, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las reglas ahí? Porque ahí, o te suspendo, o puede pasar, o sea, no vengas más, te has suspendido esta etapa. O, no sé. Se posterga, pero ahí te cambia todo, porque obviamente que estamos hablando de una etapa que ya está con las entradas vendidas, ya está vendida la etapa y si llega a pasar eso, ¿qué sucede? Bueno, empezamos que yo tengo noticias por lo menos buenas, alentadoras, desde este punto de vista. Buenísimo, bien. Bueno, arranco yo entonces con las buenas. Dale, dale, dale. Mirando los datos del COVID-19, hoy se detectaron 248 casos y 6 fallecidos, lamentablemente, 84 en CTI. Y tenemos ya el primer departamento en verde, que es mi departamento, querido Flores. Opa, bien. Que tiene nomás dos casos activos, así que bueno. Bueno, bueno. Flores, por lo menos es uno que pasó a verde. Bien por Flores. Esperemos que sigan así todos los demás, para seguir avanzando. Sí, esta variante Delta, que por favor no nos perjudique. Y bueno, igual, no estamos muy lejos, yo lo voy a decir hoy, de una tercera dosis, ¿no? Ah, no, sí, tal cual. No, estamos, creo que estamos en la vuelta de la esquina. Sí, tal cual. Agendarte para la tercera dosis. Totalmente, ahí estaremos. Y sí. No, pero es lamentable que es así. Y bueno, está, pero hay que hacerlo, ya está. No, no, yo no digo que no, pero dicen que, escuchando los otros días un estudio de Chile, dicen que a los seis meses baja la inmunidad que tenés contra el virus. Entonces, por eso recomiendan una tercera dosis los chilenos, como más avanzado que nosotros, ¿no? Tal cual. Pero bueno, veremos a ver qué decisión toma el gobierno, si es una tercera dosis, si sí, si no, y cuándo arranca. Yo creo que en septiembre vamos a empezar a la tercera dosis, lamentablemente. Sí, ni qué hablar, ni qué hablar. Bueno, la noticia de la escenografía. Acá la tengo, acá la encontré. Bueno, directores de Carnaval analizan proponer una modificación reglamentaria que sustituya la escenografía por pantallas gigantes de LED, que cada grupo podrá utilizar acorde a la temática de su espectáculo, que era lo que más o menos habíamos hablado. Después dice que la medida, por el momento, figura como una propuesta informal entre varios directores, y no ha sido planteada aún oficialmente a la EEC. Así que bueno, vamos a ver qué. Claro, pero ahí lo que pasa es que también va a variar un tema el punto del montaje, ¿no? Por eso te digo. Porque vos tenés el jurado, creo, número 4 o 5, que es escenografía. ¿Y qué punto vas a ir? ¿Una pantalla? No, por eso, por eso te digo. Es como que todo se tiene que ajustar, todo. No digo que no pueda, a ver, no digo que no pueda puntuar una pantalla, ¿me explico? Pero como que, si es una pantalla, es igual para todo el mundo. Tiene, a ver, pon del 1 al 10, tiene 5. Que vos la utilices de una forma u otra, ahí después llegará a variar el puntaje y yo te puedo dar. Ah, por supuesto. Pero, ya, la pantalla tiene 5. Eso es igualdad para todos. Claro. De ahí a cómo tú... Si yo juego una tela y paso por el medio de la pantalla, porque yo después me subo a la tela y hago un salto mortal para atrás, son dos pesos aparte. Bueno, por eso, ahí entra la creatividad también. Pero bueno, yo creo que esa medida no va a estar muy lejos. No he podido hablar con nadie de la EEC, pero seguramente lo haré en los próximos días. Gracias, para ver cómo viene esto, a ver qué novedades vamos a tener en él. Bueno, y acá también, por último, en la noticia también que está en Calle Febrero, ¿no? Su fundamento principal, por esta propuesta que se está impulsando, ¿verdad? Es una reducción en la inversión de las agrupaciones en uno de los rubros que ocasionan importantes gastos, como es la de escenografía, traslado, etcétera, ¿no? Extraoficialmente, directores de varias categorías dijeron que son partidarios de reducir la incidencia de puntajes en algunos rubros. Y sí, vestuario, maquillaje... Todos los conjuntos se van a tener que ajustar a, bueno, a todo esto que estamos viviendo. Y también los puntajes, ¿no? Sí, sí, sin duda. Va a ser un carnaval extraño, va a ser un carnaval de, como te digo, va a haber que mirar el reglamento varias veces, porque ya te digo, si hay uno contagiado, ¿qué pasa? Bueno, si aislás a los 20, o como yo las otras días preguntaba, si tenés un suplente y te lo dejan subir, porque nunca sabés dónde te contagiaste. En realidad, ahora dicen que se volvió al hilo epidemiológico, pero nunca sabés. Capaz, estabas caminando por 18 y te contagiaste el virus. No, tal cual. Y ese día fuiste a ser tablado. Totalmente. Pero yo creo que, lamentablemente, va a ser un carnaval distinto. Va a ser un carnaval, digamos así, estar mirándolos más del lado afuera que del lado adentro. Se van a perder, creo, una cantidad de cosas. Es más, yo creo que, esto lo digo ya del lado de la radio, del lado del periodista, que nos toca a nosotros, yo creo que en muchos periodistas que van al carnaval mayor, que ves la cabina, si son 5 o 6 personas, eso no creo que vaya a ser así este año. Si van a ser, van a ser 3 o 2, como muchos, pero no va a ser así, porque va a ser algo que vos digas, es demasiada gente dentro de una cabina. Nosotros que éramos 3, nos decían que más de 3 no, y estábamos a la aire libre, con una joven, con promesas, y éramos 3 personas. Sí, que estaban permanentemente viendo si tenías el tapaocas bien, te cubría todo, cumpliendo todos los protocolos, sí, con más razón, por eso, es como que de todos lados va a haber que ajustar. Lamentablemente sí. Así, bueno, esperemos que, como te digo, esperemos que salga todo a flote, no he hablado con nadie de la EPO para ver en qué anda, en qué novedades podemos llegar a tener en los próximos días, o en las próximas resonantes, seguramente el fin de semana hable con la gente de la EPO para comunicarme a ver qué novedades tiene, o más, llegado el viernes que viene, para si tenemos alguna noticia más de carnaval. Y bueno, también, hablando de carnaval, o hablando un poquito de cultura, como estamos haciendo ahora, lamentablemente, digamos, el cese del programa de Agitando una más, un programa que tenía de todo un poco y tenía un poquito de carnaval, que llevaban las noticias de carnaval, no al momento, pero por lo menos sí sabíamos qué pasaba y qué nos estaba pasando. Carnaval, carnaval mayor, promesas, para promesas era una puerta, y bueno, murga joven también. Sí, alguna vez pasó alguna murga joven por ahí, pero bueno, lamentablemente, el canal decidió que no fuera más ese programa, creo hasta el 31, hasta el sábado que viene, vengan dos sábados más, y bueno, lamentablemente, para el coro Giannarelli y para todo su equipo, lamentamos que hayan pasado esto. Es más, he visto muchos posteos de muchos carnavaleros, y de muchos que no son carnavaleros también. Bueno, la Peque Sander, que estuvo saliendo, empezó a participar ahí hace tres años, estuvo ella ahí como un tora. Bueno, mucha gente del carnaval y de la cultura popular, que digo cultura popular, pero que también sale en carnaval. Sí, claro. Porque, por ejemplo, Denise Líaz, por más que vaya a hacer su show de cumbia, o su show de plena, como quieran decirle, también sale en carnaval. Sale con los muchachos y ha estado ahí con los muchachos, con Zíngaro, o sea, ha estado ahí, igual que Marco de Acosta, o sea, son figuras que explotaron, que después lo ves en carnaval mayor, y bueno, vamos a quedarnos sin ese producto, ¿no? No, lamentablemente, de verlo, porque por lo menos veías algo. Otra vez, estaban un pedacito de la fiesta, como he ido yo. Sí, sí, estaban permanentemente apoyando lo que era todo lo relacionado con el carnaval y la cultura popular, así que bueno, es una lástima. Una lástima, esperemos que salga pronto algún proyecto para ellos tres. Igual creo que la muchacha estaba en Canal 5, si no recuerdo mal. Ana Laura. Ana Laura, estaba en un programa de Canal 5 las mañanas, y bueno, por lo menos, pero así que bueno, el profe de matemáticas, supongo yo que está con pila de trabajo ahora. Ahora volvimos a la presencialidad. Ah, sí. El coraje en Alegría va a andar con un pila de trabajo. Y ya preparando los muchachos, ¿no? Preparando a los muchachos, con la vuelta del dedocito, así bueno. Es verdad. Yo me imagino que estarán, capaz sale incluso, capaz que se sube. Que le pica el bichito. Que le pica el bichito y se sube. Está por ser papá de nuevo, me parece. ¿Otra vez? Sí, 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 está acá, sí. No sé, a punto. Ah, yo no sabía, esa parte no sabía. Intrusos. Ah, no querés hacer un programa de intrusos. Hacemos, hacemos, te traigo la columna. No, yo no sabía. Pero sí, está por ser papá de nuevo, así que bueno, capaz que por ese lado, no decía el poder subir a los escenarios, pero bueno, sé que en la parte de atrás está. Sí, sí, siempre estaba hoy, es más, en los conjuntos de promesas, como hablaba la vez pasada con el Rosito González, con los buscadores, que en parte tiene el Rosito, hay que ver, él le da una mano, él le estaban las luces, no me acuerdo en qué otro conjunto más también estaba, o sea, el colo siempre está, pero de un lado de atrás, y es lo que decimos nosotros, muchas veces, el carnaval de las promesas, vos no ves los técnicos, pero los técnicos salieron en conjunto de promesas y estaban dando una mano en escenografía, letra, como hablábamos los otros días con el director responsable de Quijotes, que a Rosito González ahora está dando una mano en letra en Quijote, una mano en los buscadores, o sea, siempre está, siempre están involucrados de una parte o de otra, está buenísimo eso, es como yo le digo, estaría bueno que todos los chilenes salieran, no sé, a mí me gustaría aprender letra, y salieran a escribir, y a los 18 años pudieran plasmar algo de ellos. Total. Sé que en algunas muras pasa, sé que en algunas muras pasa, como Mano Mano, La Zafada, y alguna otra más, que ahora me estoy olvidando, pasa que le preguntan a un niño sobre qué quieren hablar, y van armando el tema en base a eso. Claro. Pero bueno. Para que ellos también sientan como su espectáculo como propio, ¿no? Claro, la idea es esa. Están involucrados. Que sientan el propio espectáculo, pero bueno, así, bueno, esperemos que lo del Colo y lo del Canal 4 se acomode, y que pronto lo veamos de nuevo en las pantallas, haciendo otra cosa, o lo mismo, pero bueno, capaz de cambiar el nombre. Claro. Capaz de cambiar el nombre y vuelve a... Se va a buscarle la vuelta. Feliz Domingo del Colo. Ahí va, no sé. Bueno. Anotala. Feliz Domingo, te me fuiste a los 90. Yo no había nacido igual. Bueno, bueno, otra vez lo mismo. ¿Se es el 2000? Bueno, está bien, está bien. Tengo 21. Sí, sí, dale, Mati. Tengo 21. Sí, yo... Ah, claro, tenés razón. Si vos tenés un 25, es otro tema. Qué maldad. Y bueno, es lo que pasa. No sé, no te escucho. Bueno, vamos a empezar a despedirnos. Mande saludos a quien quiera. Bueno, muy bien, como siempre, primero a la familia, después a mi mamá, que me pidió que le mandara un saludo, porque el jueves es el cumpleaños, así que bueno, hermano, un saludo. Estamos todos invitados. ¿Eh? Estamos todos invitados. Bueno, después te paso el teléfono y te invita. Este, así que bueno, un saludo a la familia, como siempre, a toda la gente que nos sigue y bueno, contenta de que a poquito se va reactivando la cosa, que es importante. Bueno, yo voy a mandarle un saludo a Adrián, que estaba ahí prendido, a Luciana, que andaba por acá, un saludo fuerte y un apretado abrazo a Llamas, que está pasando un momento complicado a nivel familiar, así que estamos a la orden, como siempre dijimos. Dale, despedite rápido, que se viene el apagón. Sí, complicó feo. Nos vamos con los fatales y el apagón, me parece. A Vivi. A Vivi. Un saludo a... a un pueblo donde... a un pueblo cuyo nombre no me quiero acordar, ya sabe quién será. Un saludo a Alfredo, que mañana tenemos programa del Pulpo, con varios tentáculos. Así que bueno, y bueno, seguramente mañana también tendremos algo de información de las Olimpiadas, que empezamos a poner un poquito en las redes de Radio Arred. Muy bien. Nosotros nos vamos a ir con una retirada que a mí me gusta mucho, retirada de... esta murida, ¿cómo es que se llama esta murida? No recuerdo. Ah. ¿Contra Farsa, capaz? No, Santín Banque. Ah, bueno. Nos vamos con la retirada de... de Contra Farsa, de mudanza, y será hasta el viernes que viene cuando llegamos bienvenidos a un programa más. Tenemos una crónica. Chau, chau. ¿Qué pasa, Carlito? ¿No jugamos más a la familia? No, tenés razón, Pablo. El mundo de los grandes es muy aburrido. Son caprichosos, siempre quieren tener razón, son desobedientes. Al final, ¿qué querés que te diga? Me parece que los grandes son más chicos que nosotros, Pablo. ¡Carlito! ¡Dale, que se va el camión! ¡Uh! ¡Se va el camión de la mudanza! Chau, Carlito. Que se vaya bien en tu nuevo barrio. Chau, Pablito. Pero mirá que igual voy a venir al tablado de siempre. ¡Tah! Y no te olvides de traerle el pomo para mojar a las murgas. Además, te podés a quedar a dormir en casa. Dejá, Pablo. ¿Quién banca lo ronquido de tu viejo? Anda, que el tuyo también ronca. ¡Vamos a la corte! ¡Ya llegó el final! ¡Ya llegó el final! Esta familia dice adiós. Las cosas afiladas esperan la mudanza y la murga cansada. Triste trabajan, se cruzan sentimientos, de angustia y esperanza. Etapas que se cierran. Etapas que se cierran, vidas que cambian. Adiós carnaval, otra barriada esperará. Adiós carnaval, otra barriada esperanza. Esta familia que hoy se va sin paradas. Los viejos muebles se acumulan contra una pared y la casa se queda desnuda. Como aquel día que llegaron por primera vez, cargando certezas y dudas. Toda una familia, todo con sus causas, codo con codo, sin prises, sin pausas. De a poco sube su pasado sobre aquel camión, el futuro es un rompecabezas. Guarda misterios y secretos de un tiempo mejor, memorias que son su riqueza. Un gorro de murga, un velo de novia y fotos con miles de historias. De pronto aparece, dentro de un cajón, una vieja foto de un antiguo amor. Sonriendo los dos, un viento sol, lo despeinaba, casi sin luz. Era un murguero con una mujer en carnaval. Y aquel murguero le ha escrito en la foto, si supieras que te extraño, tantas veces se hacen eternos. Los ensayos, los murgueros somos payasos. Sin horario, son tan cortos esos momentos de encontrarnos. Mi romántica bohemia sucumbió con tu corazón. Me encontraron en la escuela, guarda polvos y rayuelas. En los bolsillos varias monedas, una rosa. En la página de un libro solo un pétalo quedó para cambiar su color. Un volante de setenta, tiempo de letras prohibidas. Frases jugando a las escondidas. Renaciendo, reviviendo. Aquella mudanza los hizo mover. Amores, recuerdos y dolor. El tiempo que se fue. Mudanza es cambiar y salir a jugar. Se enteró. Un volante de morancas. Mudanza es cambiar, romper rutinas. A ser la vida. Ganar... 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 Ganar.. Ganar.. La emoción invale a el que se va. En la última mirada, a un tiempo y un lugar Cuesta despedirse sin pensar Tantas cosas vividas, de pronto cambiarán A pego que nos cuesta abandonar Hay tantes que se nos irán Como agua entre las manos, una estrella fugaz Hay palabras que hay que regalar Antes de que se escape esa oportunidad Palabras que nos cuesta pronunciar A pego que dejamos de brindar Por eso cuando aquella murga abandonaba la barriada Se prometió que cada tanto volvería a recorrerla Para golpear todas las puertas y charlar con los vecinos Dar un abrazo a los muchachos del café Quizás también se animarían a encarar a la más bella Para que nunca le dijeron todo lo que la adoraban Se alejarse despertará la locura desatada De declarar profundo amor a una mujer Murga que te llevo acá aprendida Que sos parte de mi vida De mi amor y mis pasiones Murga tantos años han pasado De aquel niño del tablado que viajaba en tus canciones Voy a la golondrina de febrero Yo quiero seguir tu vuelo Perseguir tus ilusiones Es hora Es hora Es hora Campeteando plantillazos Es flotar en un abrazo Dos tapas y carnaval Llevo la hora Se va el camión Un asalto y destino otro tablarón La murga va reviviendo la emoción Son esas eternas que son para regresar De hora a hora De nuestro adiós La vida está hecha de momentos De un tiempo que para siempre se hace pues Y de otro tiempo que vuelve a comenzar Es hora Campeteando plantillazos De explotar en un abrazo Dos tapas y carnaval Llevo la hora Se va el camión Un asalto y destino otro tablarón La murga va reviviendo la emoción Con esas eternas que hizo para regresar Llevo la hora De nuestro adiós La vida está hecha de momentos Este tiempo que para siempre se hace pues Y de otro tiempo que vuelve a comenzar Llegó la hora Se va el camión Llevo la hora Viva la hora Viva la hora ¡Viva! 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 Tierra